¿Cuál sería su evaluación sobre el último congreso realizado? Bastante buena, cumplimos bastante los objetivos que teníamos porque trajimos del abanico que nosotros traíamos, traíamos de sobre tecnologías láser que avanzamos bastante, hubo bastantes exposiciones y muestras de nuevas tecnologías, hablamos todo sobre terapia biológica, trabajamos mucho sobre el avance en tratamiento de mangiomas en niños y en casi todas las áreas de la dermatología, de la psicodermatología también y de la dermatopatología, hubo bastantes conferencias excelentes que nos iluminaron bastante lo que está habiendo en el mundo actualmente, así que quedamos muy satisfechos al respecto.